Me dijeron que en el barrio lo que pasa es pasajero Pero por mi lo que paso fue sincero Tengo que dejar de beber, ya es muy tarde Pero bueno, este fuego sin un trago es un veneno Se avisaron que te ibas duele menos Pero tengo que dejar de suponer y solo entender Ahora en la vida jubla uno se ve tan mal Después de una noche de repente Tengo que dejar de beber, ya es, sin decir nada Pero en la vida jubla uno se ve tan mal Después de una noche de repente Tengo que dejar de beber, ya es, sin decir nada Me pregunté lo que debo hacer Durante mucho tiempo me encerré Algo con mi alco de una vez Y decir, que no pueda dormir Tengo que tener algo planeado Tengo que seguir pensando en ti Tengo que tener algo querer Tengo que tener algo que si sale Llamo en siempre No voy a negar que hay uno solo no te pide Pero sin que hay una siempre vamos al frente que no hay que ser pendientes ahora en la vida uno se ha tan mal de una noche de reyes solamente de día sin decir nada la muerte de la vida se nubla no se detalla una noche de reyes solamente de vuelta sin decir nada una planta de mí me siento que ya no hay nada más tal vez se me fue contigo hay un día mire de esta maldita ciudad para no cruzar nada contigo desde que te fue teniendo más amigos siento que ya no tengo tiempo y voy más tranquilo me cansé de estar pensando negativo y negativo esta solo es una alegría se hace cargue se hace cargue no sé muy bien cuando volví pero ven aquí se hace cargue se hace cargue se hace cargue no se detalla después de que una noche de repente se hace cargue si le hace cargue no se detalla se hace cargue no se detalla se hace cargue no se detalla